El nuevo sueldo de 200 dólares para los recolectores de café tiene preocupados a esos empresarios que ya ven más egresos que ganancias en sus balances iniciales. Vamos a tener a estos precios una rentabilidad del menos 24%, vamos a perder 25 dólares por quintal. Y lo de nosotros no es hobby, pues, es negocio. En ninguna de las mesas que se ha instituido no se han incluido a los cafetaleros. Son mesas de carácter político. La amenaza es tal que aseguran han buscado formas para apalear el supuesto déficit, pero las salidas son bloqueadas tajantemente. Yo acabo de escribir al banco que nos financia a nosotros si nos iba a ampliar el crédito que tenemos para recolección y nos dijeron que no. Y el banco es nacional. No sabemos cómo se pueden dar este tipo de medidas si no está todo como armonizado. Estamos acá no para llorar, porque ya no vale llorar sobre la leche derramada. Estamos acá para presentar soluciones. La solución desean plantearla en una mesa de diálogo con el gobierno, a la que de ser instalada llegarían con propuesta en mano, que consiste en aplicar el incremento escalonadamente, iniciando con un 5%, que se traduce a 6 dólares. Nosotros pudiésemos tener precios hasta 140 dólares, que es el precio que más o menos tenemos en este momento. Bolsa de Nueva York fuese un aumento del 5%, con un salario de 124.11. Si el precio de la bolsa fuera de 40.01 a 180, que se incrementara otro 5% aparte de este 5% que ya habíamos incrementado. Aquí han asegurado que si la propuesta aprobada no tiene reversa, la única solución sería reducir el número de trabajadores que tienen actualmente. Vamos a tener a estos precios una rentabilidad del menos 24%. Vamos a perder 25 dólares por quintal. Y lo de nosotros no es hobby, pues, es negocio, tenemos invertido. Lo más importante es que nuestros trabajadores no sé qué se van a hacer. El nuevo salario mínimo entró en vigencia desde el 1 de enero. Las empresas que no apliquen el nuevo ajuste podrían ser sancionadas con multas de 57 dólares y 14 centavos por cada empleado. Para El Noticiero, Wendy Hernández.